Hace tiempo que me agobió la tristeza Y el recuerdo de su amor me hace llorar Me acompaña y te sufrimiento por lo que era que yo hago Y no puedo yo vivir sin su calor Por las noches se preguntan las estrellas Que me digan si se cuenta de mi amor Algo lograr conseguir más soluciones Que en la larga y en la oscuridad No lo lograrás encontrar otro camino como este Ven, regresa por papá Ya no quieres lastimar Tanto más mi corazón Que lo tengo a la vida de tanto para decir Que lo tengo a la vida de tanto para decir Que lo tengo a la vida de tanto para decir Que lo tengo a la vida de tanto para decir Que lo tengo a la vida de tanto para decir Que lo que pasa es que por house